Bueno, el cáncer de colon o cáncer colorrectal, lo que es, es cuando aparece un tumor, ya sea en el colon o intestino grueso o lo que es en el recto. Estos tumores, la mayoría son cáncer y se originan muchas veces en algún pólipo que tenemos en el colon. Algunas veces se provoca por consumo de carnes rojas en abundancia, abundancia en comer comidas con mucho colesterol. Entonces esto puede provocar que el paciente tenga riesgo para padecer cáncer. Aunado a esto, si el paciente es obeso, si fuma, si toma alcohol, pues los riesgos se incrementan para padecer un cáncer de colon y de recto. Los síntomas del cáncer de colon y de recto van a ir desde estreñimiento o alteraciones en la forma de evacuar. Hay pacientes que normalmente evacúan diario o cada dos días, pero si empiezan a tener evacuaciones cada tres días, cada cuatro días, con sangre, con moco o heces muy asintadas o delgaditas, si el paciente evacua y después de evacuar sigue con ganas de querer seguir evacuando, este paciente debe preocuparse porque estos son los síntomas del cáncer de colon y de recto. Algo muy importante es que uno de los síntomas más importantes van a ser el sangrado al evacuar, dolor al evacuar y estos síntomas se pueden confundir con una enfermedad morroidal. Por eso el paciente no tiene que automedicarse. Si tiene sangrado, no pensar en que son sus hemorroides y tomar medicamentos por morroides. Lo mejor es que se atiendan, que se revisen para estar seguros de que no tenga un cáncer de colon o de recto. La forma de diagnosticar el cáncer de colon y de recto es una primero con los síntomas que nos va a refirir el paciente. Si es un paciente que es mayor de 50 años, que tiene sangrado, cambios en el hábito evacuatorio, nosotros tenemos que sospechar de inmediato que el paciente pueda tener un cáncer de colon o de recto. La forma de diagnosticarlo es por medio de una colonoscopía. Se mete una cámara a través del ano, que exploramos todo el colon y ahí revisamos cuál es la causa del sangrado o de los síntomas del paciente. Si hay una lesión, un tumor, un pólipo, se toma biopsia, se puede quitar el pólipo y así se quita el riesgo de cáncer. Si el paciente tiene síntomas a nivel del ano, de dolor sangrado al evacuar, también se puede hacer un tacto rectal, que siempre va acompañado con la colonoscopía. Entonces el diagnóstico simple es una colonoscopía que el paciente no siente nada al hacerse. Cuando un paciente tiene cáncer de colon o de recto, el tratamiento va a depender de la etapa en que nosotros lo diagnostiquemos. Si es un tumor pequeño que está en el colon, muchas veces con una cirugía de quitar un segmento pequeño de colon, con eso tiene el paciente y se cura. Si son tumores grandes en colon, hay cirugías donde quitamos la mitad del colon o un segmento más amplio con todos los ganglios para que el paciente se pueda curar. Cuando son tumores avanzados, muchas veces hacemos la cirugía y también los combinamos con quimioterapia. Si es un tumor en el recto o un cáncer de recto, estos pacientes primero los estadificamos, vemos dónde está el tumor, qué capas del recto invade y ya en base a esto ya decidimos el tratamiento, que puede ser desde un tratamiento local, esto es quitar el tumor a través del ano, hasta una cirugía donde tengamos que quitar completamente el recto y hacer que el paciente evacue a través del ano con un segmento de colon más pequeño. Muchas de las cirugías que hacemos para cáncer de colon y de recto son por cirugía de mínima invasión o laparoscopía, donde ya los pacientes no los abrimos, sino los operamos a través del ombligo y esto va acompañado siempre de quimioterapia y radioterapia, pero va a depender mucho de la etapa en que el paciente llegue con su médico. Gracias. 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 Gracias.